Hoy nuestra hija Isabela va a probar frutas y vegetales. ¡Por primera vez! ¡Sí, señores y señoritos! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Amigas, yo soy Carlos Feria. Yo soy Adri Latina TV. Soy Isabela. Tienes que decir, yo soy Isabela. Y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Pim, pim, pim! ¡Mamigas, espero que estén súper mega bien porque yo me encuentro súper mega genial! Acaba de llegar mi hija Salomé. Tienes que saludar y decir, yo soy Salomé, mirando la cámara. Bueno, como pueden notar acá en la mesa, familia, partimos varias frutas y verduras que pues hoy nuestra hija Isabela va a probar por primera vez, ¿cierto, amor? Sí, ya quiero ver su reacción. Dime, mi amor. No, es para Isabela. Es para Isabela, mi amor, pero tú también puedes comer ahorita. Acá hay mandarina, hay durazno, hay sandía, kiwi, hay mango, hay mandarina, naranja, fresa. Pero también hay algunos vegetales que no nos agradan tanto a nosotros como humanos, ¿cierto, amor? ¿Como cuáles? Como el brócoli, el coliflor, la cebolla, el ajo. Pero la idea de este video es que Isabela pruebe sabores y experimente texturas y sabores diferentes. Entonces, vamos a ver. Yo he visto videos de bebés comiéndose así la cebolla, el coliflor y queremos ver a Isabela cómo reacciona. Entonces, sin más bla, 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 que empiece este video. Frutas y vegetales con Isabela. Ok, familia, en este momento ya mi Isa está sentada en su sillita para comer. Ahí la pueden ver súper concentrada, como que me van a dar, está mirando el plato acá. Vamos a darle primero como sabores, como dulcecitos, ricos para que tenga una buena experiencia y de pronto no le demos algo que no le guste y ya no quiera comer. Ella quiere comer lo que sea, yo creo que si le damos un brócoli se lo come. Pero bueno, familia, primero vamos a empezar con el kiwi. Sí, empezamos con el kiwi. Vamos a empezar con el kiwi. Ok, mi amor, mira, te vamos a poner acá el kiwi. Acá, aquí y aquí. ¿Vale, mi vida? ¿Qué? ¿Qué me miras? Ahí empezó, ahí empezó. Ay, no, pero ya botaste el primero. Y se tiene esa costumbre que a veces bota las cosas y ya después se las mete a la boca. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Rica? Está como, ¿qué es esto? ¿Qué tal, qué tal? Ahí sí le gustó, parce. Sí le gustó. No, pues lo está botando. Espera, ya le ayudo un momentico. Es que es bien liso. Es como que sí le gustó. Ahí está mirando a Salomé, como que, hermano, ayúdame. Pero ahí está feliz chupándoselo. Ahí está feliz. Cuando a ella no le gusta algo, no se lo vuelve a llevar a la boca. Como que hace como, pero... Pero vuelve otra vez. Pero vuelve, le gusta. Hasta el carito. Se lo quise. Pero si te gustó o no te gustó. ¿Sí te gustó? Frutas y vegetales con Isabela. Bueno, mi hija hermosa está desesperada ya para comer la próxima fruta. Como dijo Adrián, vamos a empezar con sabores ricos. Ahora va a probar el mango. Vamos a ver qué tal reacciona. Hermosa, ahí está el mango. También te dejo otra tajada por acá. Te dejo otra tajada por acá. Y otra tajada por acá. Se le resbala mucho. Se le resbala mucho el mango, pero ella trata como de... Es que se le resbala demasiado. Dale otro pedacito, manchiquito, a ver. Eso, lo cogió ella sola. ¿Qué tal? Rico. ¿Qué tal? Esas caras que hace. A mí también le gustó. Desde que se le meta el mango. Segunda vez a la boca es porque le gustó. La tercera. Ay, le encantó, mira. Le fascinó el mango. Dale. Rico, mi amor, está rico el mango. Ay, mira eso, amor. El trancazo. Y eso, Isabel, hace la gente que tiene dos dientes. Yo no sé cómo es capaz de comer carne y pollo. Mira el mango ya. Le fascinó el mango. Bueno, vamos bien. Vamos bien, vamos bien con eso. Yo no sé si ustedes vieron un video que subimos anteriormente. Isabela la primera vez probando sopa, que fue un fracaso total. Nosotros estábamos preocupados. ¿Cómo vamos a hacer para que Isabela coma? Y esta forma de que ella coja las cosas solita nos ha funcionado perfecto. Cuando se quieren usar esta metodología, se llama BMW. Es muy, muy buena. Eh, Isabela es una bebé muy independiente. Miren, ahí está cogiendo. ¿Cómo dijiste que se llamaba? BMW. No. BMW es el carro, wey. BW. Pues LW, wey. Pero algo así. Es que BMW. Se lo sonrían. El BMW no fue así. Perdón, familia, perdón. B-L-W. Eso. Frutas y vegetales. Con Isabela. Ok, pues sabemos que el kiwi y el mango le han encantado, ¿cierto, amor? Ahora sí le vamos a dar otra fruta, pero que para nosotros es un vegetal, que es el aguacate. Ese no es tan dulce. Se lo vamos a dar sin sal, sin nada, a lo natural, hermano. A ver si le gusta. Vamos a darle el aguacate a ver cómo reacciona. Dele ganas, dele ganas. Vamos a ver, vamos a ver. Este sí no le gustó. La cara que puso fue muy chistosa. Yo creo que sí se la va a volver a llevar a la barra. Ay, sí, mira. ¿Qué? Isabela. Está como pensada, tía, como esto que será... Como no sabe tan rico como lo que me estaba comiendo. Sí, como no sabe tan rico como el mango, no está de bolsillo. Ay. Ay, como saca sus dientecitos. Y nosotros preocupados que porque Isabela que no quería comer en el video anterior de la sopa, pues mira. Frutas y vegetales, con Isabela. Ok, ahora vamos a seguir con la sandía. Esto como también se le dice en otros países, como... Patilla. Como patilla también. Vamos a ver qué tal le parece. Yo creo que esta también le va a gustar porque es dulcecita. Y después la cebolla. Cógelo. O este. Ok. Yo creo que le va a gustar porque es muy jugoso. Sí. Le va a refrescar. Isabela está como... Estos choques de sabores, ¿qué son? Yo solo digo, amor, que después de este video, tú le vas a cambiar el pañal. Ahí está. Cogió otra, se le está cayendo. Se le cayó. Se lo está guardando. Es que mi papá se lo lleva ahorita, guardémoslo, amigo. Ay, pero ese como que a mí no le gustó tanto, ¿no? Siento yo. Sí, ese no tanto. La sandía no le gustó tanto. Vamos a ver. No, no le gustó. No le gustó la sandía, familia. Ahora vamos a intentar con la cebolla. Tengo miedo. ¿Qué irá a hacer? Ay, no, mi bebé. Frutas y vegetales con Isabela. Ahora nuestra hija Isabela va a probar cebolla por primera vez. ¿Has visto niños que les encantan? Sí, yo también he visto niños que les encantan, pero vamos a ver. Mírala, mírala. Ay, sí le gustó. ¿Qué es esto? ¿Sí le gustó la cebolla? ¿Es en serio? Sí, obvio, pues no es que se las ha metido en alta la boca. Es increíble que le gustó la cebolla. A mí no me gustó la cebolla, a mí no me gusta la cebolla. Dios mío, se la metió otra vez a la boca, amor. Mírala, mírala. No hizo mala cara, nada. No hizo mala cara, no hizo nada. Me encantó la cebolla. Ella la mordió con los dientes. Sí le gustó. Increíble que le haya gustado la cebolla. Ay, Isabela, te encantó la cebolla, mi amor. Un aplauso para Isabela. Frutas y vegetales con Isabela. Como nos dimos cuenta que a Isara le gustan mucho las verduras, acá le tenemos brócoli. Está desesperada, déjenselo ya. Va a probar por primera vez brócoli mi hija Isabela. Vamos a ver su reacción. A ver si te gusta, mi amor. Sí, es verde. Es verde como un árbol. A mí no me gusta ni un poquito. No, lo tiraste al piso. Ay. No, lo estás tirando al piso, mamiña. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Parece que este día era azul. No, Isabela, el brócoli. Nos dimos cuenta que el brócoli no le gustó, entonces ahora le vamos a dar coliflor. De pronto sé por el color, si le llaman la atención. Sí, con blanco y todo eso. Vamos a ver, vamos a ver. Está bien. Mirás por el color, güey. ¿Qué pasó? Si te gustó, no te gustó. Me está viendo súper feo. Vamos a ver, sí, sí, se lo metió la boca. Ese, ese, ese. Vamos, Isa, Isa, tú puedes. Pruébalo, pruébalo. Tú puedes, tú puedes, Isa. Dios mío, te voy a sacar fuerza para que se ha probado el coliflor. Bueno, Isa, ya está comiendo. Está comiendo, ya está comiendo. Se lo metió la boca. Sí, se lo metió la boca. Sí, se metió un pedacito a la boca. Ok. A este le gustó más que el brócoli porque el brócoli ni queda, lo miró. O sea, literal, como que no, gracias. Está mirándolo. Está mirándolo. Mira todo el público. Dice no. Dice no al coliflor. No, digo no al coliflor, digo no al coliflor. Frutas y vegetales con Isabela. Vamos de nuevo con frutas. Esta vez va a probar naranja por primera vez. ¿Será que está vacía? No, está riquísima. Yo la probé y está dulcecita. ¿Le gustó? ¿Sí le gustó? Sí le gustó, hermano mío. Ah, sí, es así. Sí le gustó. Sí le gustó. Ah, dale. Me encantó, sí. Le fascinó la naranja. Como son de inteligentes, ¿no? Es que loco. Estoy impactado con este experimento que estamos haciendo con esta naranja. Los bebés son súper inteligentes. O sea, yo creo que todos los bebés nos verán a nosotros como tontos. Ahora me he llegado a probar durazno. Vamos a ver su reacción. Isabela, mira, esto se llama durazno, mi amor. No es papa. Yo sé que parecen papas ciertas. Parece papa, pero no, son duraznos. A ella le encanta la papa, de pronto se va a confundir. Cógelo con la otra mano esa, mi amor. Tú eres crack. Muy bien. Ok. Yo creo que la naranja sí le gustó, pero como que estaba súper difícil la textura como para que lo cogiera. Este que es durazno, mira, lo coge súper bien con la mano. Es más fácil que se lo lleve a la boca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, otra. ¿Eso quiere decir que sí le gustó? Sí le gustó. Mira, mira. Sí, sí le gustó. ¡Ay! Se metió un pedazote en la mano. ¡Qué tal vena! ¡Qué loco! Mira eso. Frutas y vegetales con Isabela. Ahora es hora de que Isabela pruebe la mandarina por primera vez. Vamos a ver. Mandarina 1, mandarina 2 y mandarina 3. Ya lo... Ya lo... ¿Qué es ahora? Estaba brava. Estaba brava. Ya no quiero más. Está brava. Estaba brava. ¿Qué? Ay, ya no quiere más. ¿No quiere mandarinas? ¿En serio? Démosle fresa. Entonces. Mandarina. No puede ser. Isabela, amor. Dale fresa, dale fresa. Entendemos con fresa. Vamos a intentar. A ver si quiere fresa. Porque la mandarina no quiso. Isabela, mira. Está roja. Fresa. Fresa. Rica. Rica. Hola, fresa. Está aplaudiendo. Está yendo. Ya no vas. La cuenta, por favor. La cuenta. Isabela. Frutas y vegetales. Con Isabela. Ok, familia. Ya Isabela está más tranquila que con nosotros. Está feliz y todo. Quedó llenita, llenita. Eso sí. Aquí lo que no sabemos es que después del brócoli que empezó como a tirar todo, ¿cierto? No sabemos. Sí, lo tiró porque no le gustaba. Porque como que no le atraía su textura o su color. ¿O es porque simplemente pues ya estaba llena? ¿Tú qué crees, amor? Yo creo que estaba llena y que hay que volver a intentar. O sea, que hay que hacer parte 2 de este video. ¡Uh! O sea, familia. Si ustedes quieren parte 2 de este video, denle like, obviamente. Y comenten. Comenten este video. Quiero parte 2, Carlos Feria, por favor. Que Isabela pruebe pera, manzana, zanahoria, otra vez brócoli, otra vez coliflor, guayaba, limón. Nos hizo falta. Entonces, tiene que haber parte 2 de este video. Pídanlo también. Y también díganos si ustedes quieren parte 2 porque si no la quieren, pues ¿pa' qué la hacemos? Y ahora sí, familia. Si a ustedes les gustó este video, denle like, suscríbanse en allá abajo. Ya casi llegamos a los 10 millones de suscriptores. ¿Qué? Ustedes suscríbanse, familia, porque entre ustedes más rápido se suscriben, pues más rápido llegamos a los 10 millones. Y es muy importante activar notificaciones del canal porque si no la activas... Pues te pierden los videos porque YouTube no te avisa. Sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye. ¡Los amamos! ¡Chao! Amor, ven. ¿Qué pasó? Se hizo popó. Ay, no.